El ballet contemporáneo del Chaco, dependiente del Instituto de Cultura, está atravesando un ciclo de exploraciones al aire libre. La semana pasada estuvimos en el predio de las esculturas, cercano al Domo del Centenario, con ocasionales miradas, con público que es indirecto, directo a las propuestas del ballet. Las propuestas consisten en entrenamientos técnicos, en exploraciones, en superceptivas. Además, el bailarín se comunica con el contexto que ha sido elegido y también, ¿por qué no?, ante la mirada, ¿no?, con quien está mirándolo. Para mí, esta experiencia es fundamental porque conforma una apuesta de valor cultural muy significativa, en donde los integrantes del ballet, el público ocasional, repito, redescubren nuestra ciudad con todos sus paisajes y con sus bienes culturales. Y esto permite que el arte de la danza, encauzado a través de poéticas o de entrenamientos, transmitan la cultura de nuestra provincia. Forma parte de una difusión artística también, ¿verdad?, de la cocina, como decimos, del adentro, del quehacer técnico diario que el bailarín acostumbra a transitar. Porque no es que se levanta el telón y, mágicamente, el bailarín está ahí. No, diariamente tiene una rutina exhaustiva de hora y media de clase y luego enfrenta ensayos de distintos coreógrafos.